Mario Aguirre ya no está, pero yo tengo de fuerza, su amistad al saludar. La perro en Calderón, e Ismael Zetane, de la Tremontes y Juancho, Lo agredó la última vez, de mano se despidió, y para siempre se fue. La vuelta ya no es lo mismo, el limón machito está, la galera creció, Mario la supo llegar, tanto que nadie sucedió. A estos vecinos bajaron, rendieron sus raíces, y sombraron su amistad, tan grueso que estaba el árbol, ¿quién se podría imaginar? Que un cañón de la bala, era la paloma de mi mar. El cañón de la bala, el cartel está en un bar, para los valencias también, el coñón está en el perro. Lo agredó la última vez, con familia de Carrillo, Mario Aguirre se nos fue. El cañón de la bala, el bala, el carmen, el coñón con el mar. Que se quitaba la vida, A lo leí. A lo fuera su apellido, Gonzalo, el nombre de Pila, Conocido como Charo, Mucha gente lo quería. Fue pistolero, le daba el milión, el varón de Eva Múnica Un amigo de Zambá, el chapu y de mucha clica Era de los más buscados, la prensa así lo decía Siempre me gusta el ganado fino, me refiero a las mujeres Ahora se escucha rumores, que se roban muchas plebes Se sabe de varios hijos, que tuvo por sus quereres Aquí nos vamos a amanecer, con las tandonas del rey Son más de tres, cuatro horas, y lo voy a hacer Yo dejo el corrido, de las tandonas del rey ¡Jajaja! ¡Yay, ay, ay! ¡Tapuchubi! ¡Sobras, sobras, robras! ¡Saludos para toda la casa! ¡Bienes un par de los hijos del señor! Bueno... ¡Yay, yay! ¡Ánimo! ¡Saludos para el chubito Jorge! ¡Ay sí! ¡Así mismo! ¡No!